Corazón Como no me gusta la melancolía Ando sin remedio buscando qué hacer El amor prefiero hacértelo de día Me gustan tus ojos y tu timidez Se consa Se consa Corazón Porque yo no quiero dejar de creer No tengo mucho que perder Tengo la vida que quise tener Pero no, no tengo nada que ocultar Lo que vivir se olvidará Lo que aprendí fue para continuar Tú sabes bien que hace ya tiempo que dejé De ser un tipo que iba a hacer todo bien Como los demás Aprendí la vida con la diferencia Y aprendí a mirarme sin ambigüedad Tienen malos tratos sobre la conciencia Pero no me gusta la fatalidad Se consa Se consa Se consa Corazón El mundo se hace cargo de la cobardía Y de lo que hace daño la felicidad Quédate un poco más que está llegando el día Recuerda que mañana es solo un día más Se consa Se consa Se consa Se consa Corazón Porque yo no quiero dejar de creer No tengo mucho que perder Tengo la vida que quise tener Pero no, no tengo nada que ocultar Lo que viví se olvidará Lo que aprendí fue para continuar Tú sabes bien Que hace ya tiempo que dejé De ser un tipo que hace todo bien Como los demás Porque yo no quiero dejar de creer No tengo mucho que perder Tengo la vida que quise tener Pero no, no tengo nada que ocultar Lo que viví se olvidará Lo que aprendí fue para continuar Tú sabes bien Que hace ya tiempo que dejé De ser un tipo que hace todo bien Como los demás Y hace todo bien Como los demás No tengo nada que ocultar Gracias.